Para conocer un lugar especial Un deseo comienza a crecer Y con fuerza brillará Lejos te puede llevar La historia comienza en tu corazón Un sueño y una ilusión Cuando tú creas que puedes brillar Saldrá tu princesa interior Y encontrarás Tu resplandor Mira, tómalo todo y verás Te vas a sorprender Un mundo de encanto y la majestad Y pronto descubrirás A esa princesa en ti La historia comienza en tu corazón